Tremendas sorpresas se llevó la cantante Marisela al enterarse de que en Colombia capturaron a una presunta narcotraficante mexicana de nombre Marcela Flores, conocida con el mismo sobrenombre de la cantante, es decir, la Dama de Hierro, señalada de tener nexos con cárteles de la droga y será llegada al Chapo. La ex del Buki nos habló de esta curiosa coincidencia. No, no, no soy yo para nada. ¿A poco Dama de Hierro? Pues tú sabes que ahorita hay miles de damas de hierro, pero no todas soy yo. Y pues yo voy para Colombia, para Ecuador, voy a hacer el auditorio nacional de nuevo en México. Yo estoy aquí, la Dama de Hierro, cuál número, no sé qué, está, no sé, y espero que todo le haya ido bien. ¿Le fue bien? No, no fue, porque era una persona que se dedicaba al narcotráfico y pues nos asustamos. De eso no hablamos, pero qué rico, bueno, pues espero salga pronto. Pero más allá de la narcotraficante que usa su nombre, Marisela prefiere pensar en otras cosas. No han sido 35 años fáciles. ¿Qué es lo bonito, lo malo, lo feo que ha pasado, Marisela? Nada es feo, papá, todo es bonito, todo es experiencia, todo es aprender, todo es rico. Tú sabes, nada que me ha pasado malo, porque sí me han pasado un montón de cosas raras, malas, exageradas. Y personalmente tremendas, porque yo soy quien soy, pero todo es rico. ¿Cómo te gustaría que el público te recordara? ¿Quisieras hacer una película, una serie, un libro de tu vida? Un libro ya está. Mi libro sale en abril, marzo, algo así. Pero quiero que me recuerde como soy. No me voy a ningún lado, todavía tengo mucho que hacer, papacito, ¿ok? ¿Me estás despidiendo? No, 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 es para que te sigan recordando por mucho tiempo. Recuerdame como soy, tu dama de hierro que te ama, la tremenda, escandalosa, desmadrosa Marisela. ¿Tú sabes? I love you, girl. Yo no pienso ser segunda opción de nadie, y eso lo digo por ti. ¿Creen ustedes que hoy en día es...